Hoy disfrutaremos una vez más de la sorprendente magia de la naturaleza. Pero antes de comenzar, suscríbete, es gratis, activa la campanita de notificaciones, para que cuando suba nuevos videos, te lleguen automáticamente. ¡Comenzamos! En lo profundo del bosque, se encuentran diversos tipos de aves. Pero en esta ocasión, conoceremos a las soropéndolas, a los que en náhuatl llamamos zanqua. Estos pájaros, se caracterizan por ser de color negro, café, cola amarilla y pico negro con amarillo. El macho, por lo regular, presenta colores más encendidos, y la hembra, un poco más opaca. El tamaño del macho es más grande que el de la hembra. Pero lo que nos llama más la atención de esta especie, es que son unos verdaderos arquitectos de la naturaleza, ya que el macho, se encarga de fabricar un nido muy peculiar, pues tiene forma alargada tipo bolsa. Tarda aproximadamente tres semanas en elaborarlo, y como dato curioso, solo es utilizado para incubar sus huevos, y después de quince días de haber nacido los polluelos, abandonan el nido. Esta especie acostumbra a elaborar sus nidos en las ramas de los árboles, por lo que en un árbol podemos encontrar más de diez, como podemos apreciar en esta imagen. Su canto es especial, pues suena como una turbina. ¡Qué interesante! Y ustedes, ¿con qué nombre conocen a estas aves? Si sabes hablar alguna lengua indígena, comparte con nosotros tu lugar de origen, la lengua que hablas, y con qué nombre conoces a Lázaro Péndolas. Lázaro Péndolas 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 Lázaro Péndolas